Si Estrategias por Somoza Musi presenta Inversiones en Red 2.56% del presupuesto de gasto público total de la Administración Pública Federal y de las paraestatales, del sector público en general. ¿Qué opinas? Hay quien dice que esto nos va a afectar negativamente, va a haber menor crecimiento, hay quien dice que es indispensable. Claro, mira, la verdad es que como opinión, en primera instancia les diría, creo que es una medida responsable, ¿no? Acorde a lo que está pasando, desde luego que es una medida dolorosa, a nadie le gusta, y obviamente a ningún país, y menos por la situación por la que está pasando México, ¿no? Que estamos teniendo, y que llevamos muchos años teniendo crecimientos realmente magros, realmente pobres, este año que, pues íbamos a crecer un poquito más, 3.2%, según las últimas estimaciones oficiales y según los últimos consensos, pues 3.2% es un crecimiento bastante mediocre, la verdad, y más para un país que tiene 60 millones de pobres, ¿no? Cuando se anuncia esta medida, yo te diría, el primer calificativo es, es acorde, es responsable, ¿no? De acuerdo a lo que estamos viviendo, aunque tenemos cobertura este año para el tema de la venta de petróleo, esta cobertura termina en noviembre, pero es una cobertura mucho menor, ¿no? A lo que se había presupuestado inicialmente. Además que no se paga de inmediato, ¿no? Además que no se paga de inmediato, además de que también te cuesta, ¿no? O sea, evidentemente es un tema que cuesta mucho dinero, o sea, la cobertura nos costó muchos millones de dólares, y luego por otro lado, también hay un tema que se habla poco, pero que vale la pena tratarlo, un poco para hablar de que no es ningún drama de las finanzas públicas, hay que recordar que más o menos la misma cantidad de petróleo que exportamos es la misma cantidad de gasolina que importamos, y esa gasolina la estamos importando mucho más barata, porque la estamos pagando a precios internacionales y la estamos vendiendo aquí en México, pues obviamente un precio mucho más alto, de casi el doble, por ahí el gobierno también tiene un ingreso adicional, pero al final la medida creo que es negativa, no es una buena noticia, pero ya en el contexto negativo creo que fue responsable, porque el otro recurso era endeudarse, y endeudarse más en el contexto global en el que estamos creo que hubiera sido... Eso hubiera sido peor, ¿no? ...huy desatinado, sí. Vamos a ver tiempos de mucha volatilidad este año, propiciado porque Estados Unidos va a subir tasas de interés, hay que recordar que... ...hubido tasas de interés de Estados Unidos en el pasado, hemos tenido crisis económicas en México. Así es, entonces yo creo que afrontar esa volatilidad con un menor nivel de deuda es mucho más responsable, sin duda va a ser una tormenta, ¿no? Y sin duda la sortearán mejor esta tormenta a los países que mejores finanzas públicas y que mejor estén estructuralmente hablando. Si nos hubiéramos ido por el lado de endeudarnos más, seguramente cuando Estados Unidos hubiera alzado tasas de interés, hubiéramos padecido más, como dice Sergio, sin duda hubiera sido más, todavía más abrupta o más fuerte la volatilidad en México. Moody's está previendo un crecimiento de apenas 2.5%, ¿te parece exagerado o crees que vamos a andar entre 2.5% y 3%? ¿Cómo ves tú? Yo, yo, me parece exagerado el de Moody's, pero sí creo, y también me lo preguntaste en este primer, en esta primera, sí creo que vamos a tener... Al principio del año, ¿no? Sí, sí creo que vamos a tener que revisar el crecimiento hacia abajo, desafortunadamente. Hoy, por cierto, se publica la encuesta de Banco de México de especialistas, se publica más tarde, y en esta encuesta seguramente no vamos a ver una afectación muy importante, porque esta encuesta se llevó a cabo la semana pasada, antes de este anuncio de recorte del gasto, ¿no? Entonces, yo creo que esta no va a ser un termómetro de por dónde andan las predicciones de crecimiento de las diferentes casas de bolsa, bancos, especialistas, etcétera, porque, insisto, fue antes del anuncio, pero pensar que podríamos estar en un rango entre el 2.8% y el 3.1%, creo que va a ser más bien el rango de crecimiento. 2.8% y 3.1%. Sí, y ahorita que tratas este tema de Moody's, pues creo que es importante también, de cara a las calificadoras, esta medida que también es responsable. Si hubiéramos recurrido a más deuda, y con un entorno global tan complicado como está, igual nos hubieran bajado la calificación, ¿no? Sí, seguramente hubiéramos tenido, de hecho, por lo menos, una gran volatilidad, tanto en el peso como en las acciones, ¿no? Oye, ¿y esto qué significa para los ahorradores, para quienes quieren hacer una inversión o quienes ya la tienen? Mira, la verdad es que los ahorradores este año, tenemos un panorama complicado, déjame decirte por qué. Porque el primer tema, el primer ingrediente es este de las tasas al alza, ¿no? Cuando Estados Unidos sube tasas, el resto del mundo sube tasas. Y cuando las tasas de interés suben, lo que sucede es que los precios de los bonos bajan. Entonces, para los inversionistas es bien complicado, porque nada más invertir en renta fija y comprar bonos de largo plazo en un entorno de alza de tasas, te diría yo así que de entrada estás garantizando que vas a tener una minusvalía. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues estar líquido, o si bien, pues guiado por un especialista, y ahí es donde entramos nosotros, entrando y saliendo, comprando y vendiendo, y no quedándote de manera direccional. Por otro lado, yo creo que México, y lo hemos venido diciendo desafortunadamente, la bolsa mexicana todavía no nos gusta. No hay ningún sustento, no hay una economía que la soporte y que indique que nos gusta. Las utilidades de las empresas que ahí cotizan tampoco son lo mejor. Y ahora con estas noticias, pues tampoco el panorama es tan, diría yo, de color de rosa. Nos gusta Estados Unidos, nos gustan sectores específicamente en Estados Unidos que creemos que pueden seguir teniendo un crecimiento importante. Nos gusta el dólar norteamericano. Hay que aprovechar y quizás entrar otra vez. ¿No ha subido demasiado? Hay quien dice que ya está sobrevaluado. Yo creo que hoy sí, a 14.80 sí, pero si lo volvemos a ver, por ejemplo, a 14.40, 14.50, que es probable, ahí hay que entrar otra vez, y justamente en esta volatilidad, Sergio, aprovechar también para... Hay quien lo ve sobrevaluado frente al euro, por ejemplo, están ya casi a paridad, ¿no? Sí. Ya muy cerca. Sí, no, yo coincido, creo que está sobrevaluado, y de hecho, déjame decirte que ahora que venga esta época de volatilidad en la que Estados Unidos empieza a subir tasas, no descarto que vuelva a subir de 15. Pero el valor real de la moneda debería estar hoy sobre 14.20, 14.30, para hablar de una paridad justa, ¿no? Evidentemente, con tantos ingredientes que aportan volatilidad, pues difícilmente lo vamos a ver en el corto plazo, en 14.20 o 14.30, ¿no? Está también el tema de Grecia, ¿no? Este nuevo gobierno, pues que aparentemente no tiene seriedad para renegociar esta gran deuda que tiene el país. Porque lo que quiere es un recorte de la deuda que difícilmente pueden otorgar los países acreedores. Oye, se va a reunir Obama con Angela Merkel, y bueno, uno de los temas va a ser Grecia, y uno está con una posición y otro está con otra, ¿no? Sí, mira, Grecia sin duda va a aportar volatilidad y va a tener que hacer algo, para mi gusto, van a tener que volver a hacer y renegociar una quita. Deuda de Grecia equivale a dos veces su Producto Interno Bruto, deben más de 300 mil billones, es decir, con un país que tiene un Producto Interno Bruto de 150 mil millones de dólares, difícilmente es pagadera esa deuda. Sí, es el 175% de su Producto Interno Bruto. Y es una economía que no tiene el dinamismo que tienen otras. Y no puede devaluar para volverse más competitiva. Sí, y yo no creo que Angela Merkel ni nadie de la Unión esté interesado en expulsarla, porque pues también le aportaría mucha volatilidad a la Unión. Pero se va a salir, pues finalmente, Grecia vive del dinero que le da el resto de Europa, no puede imprimir euros. Dice el nuevo primer ministro Alexis Zappira que va a aumentar el gasto y va a dar más subsidios a quienes menos tienen. Pues ¿de dónde va a sacar el dinero? No pueden ser euros porque no los puede imprimir y ya nadie le da dinero de deuda. Entonces, yo creo que Grecia es la que va a tener que considerar si se sale o no del euro. Y no va a poder salirse del euro, porque imagínate, tú tienes tus ahorros y a lo mejor tienes a 5 mil, 10 mil euros, ahorros de toda la vida, o ponte 100 mil euros. Y resulta que Grecia se sale del euro y pues vas a perder el 90% del poder adquisitivo de tus ahorros. Sí, sin duda. Te vas al dracma y quizás de un día para otro, como bien dice Sergio, esos 100 mil euros equivaldrían a 20 mil, ¿no? O a 10 mil, así es. Es complicado. Ahora viene un programa de recompra de bonos en Europa, le toca muy poquita de esta recompra a Grecia, entonces pues también como dices, no es un... no va a detonar nada espectacular en Grecia. No, porque el crecimiento de Grecia no depende de eso, depende de hacer reformas que no ha podido hacer el gobierno de Grecia. Así es. Juan Sebastián Mussi, ¿dónde se pone en contacto con ustedes? Bueno, mira, precisamente para dar esta asesoría nos encantaría platicar ya con las personas, nos pueden buscar, nosotros acudir a su oficina, a su domicilio, en el 1100 1586, 1100 1586. Y del interior la da sin costo es 01800 890 3834. 01800 890 3834. Y recordarles esta gran comunidad que ha ido creciendo por la vía del Twitter, nos encanta estar ahí comunicándonos con el auditorio, dudas, preguntas. De verdad, nos encanta estar interactuando con la gente en arroba CI Somoza Mussi. Juan Mussi, director general de CI Estrategias, CI Estrategias por Somoza Mussi. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Un placer, como siempre, Sergio Lupita. Buenos días. Que tengan un buen día. Gracias. Buenas semanas. Igualmente. 8 con 13. CI Estrategias por Somoza Mussi presentó Inversiones en Red. Para mayor información, marque al 1100 1586 o desde el interior sin costo al 01800 890 3834. www.cism.mx. Correo electrónico info arroba cism.mx.